Me parece que hay que estar a la red de donde se fabrican las bebidas adulteradas y las autoridades dándoles seguimiento a este tipo de delito que está causando tanto daño a la sociedad y tanto problema al país. Veamos. La primera vez en la historia de la República Dominicana ha un sentido o un deseo del gobierno de acabar con lo que es esa práctica que ha dejado muchos seres humanos muertos, han perdido su vida. Y por primera vez aquí el gobierno del PRM, Luis Abinader, está interesado en que eso se radique. Porque aquí no solamente la bebida, ustedes tienen conocimiento que aquí hasta los productos de farmacia lo falsifican. Muchas veces usted está inhibiendo un medicamento, tratando de curarse y al revés, termina muriéndose, termina perdiendo la vida. Cuando usted habla de todo eso, ¿usted piensa que hay una actitud del Estado, específicamente las autoridades en Santiago y el Cibao, de contrarrestar la clandestinidad del alcohol? Claro que sí, claro que sí, porque luego es una pequeña historia de la administración pasada. Aquí, en este país, quien le despierte el hambre y el deseo de falsificar es la administración pasada. Porque aquí había un contrabando de alcohol, no alto para consumo humano, enorme. Este contrabando andaba en las calles de alcohol a un precio asequible a los falsificadores. Y por eso ellos industrializan la falsificación de bebidas. La industrializan porque la falsificación ha existido siempre, pero falsificación de cinco cajas, tres cajas en los patios. Aquí se hablaba de miles de cajas en complicidad porque quien le habla, quien le habla, llegó a hacer un operativo, porque yo represento una empresa de ron, y nosotros agarramos a una persona con 300 cajas de ron en la Ciénaga y nunca lo sometieron, nunca, incluyendo la compañera que yo represento, apoderó a una firma de abogados, Miniera Almonte en ese momento, muy conocida, y ni así fue posible someter a esa gente. Tres implicados lo agarraron en su negocio contra 100 y pico de cajas de ron, y no fueron sometidos porque pertenecían a la línea del PLD. Entonces, eso es una complicidad de gobierno en la administración pasada, que hoy no. Bueno, ahí está Cheo Barceló, referencia al tema. Pero, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado cuando politizan este tipo de problemas. Es un asunto de resolver. Hay que en el gobierno pasado no actuar. Olvídense del gobierno pasado. Olvídense de esa vaina. Olvídense del PLD. Es el PRM que está gobernando. Y son las autoridades del PRM, de este gobierno, que le están dando seguimiento a estos graves problemas. Tenemos que apoyar esta iniciativa de este gobierno de Luis Abinader. Vamos a olvidarnos del PLD. Es lo que está pasando ahora mismo, en el actual momento, con estas bebidas adulteradas. Es eso. Porque si nos ponemos a pensar en el tiempo de Lili, o cuando gobernó Trujillo, o cuando gobernó Balaguer, o cuando gobernó Antonio Guzmán Fernández, o cuando gobernó Hipólito Mejía, o cuando gobernó Salvador Jorge Blanco. No. Olvídense de eso ya. Vamos a actuar ahora con responsabilidad. Todo el que tenga una fábrica, una empresa, de hacer bebidas, debe ser supervisada. por las autoridades, para saber si esa bebida, que usted está fabricando, pueden salir al mercado, con todo lo de la ley. pero un Juan de la Palote, en una barrica llena de mierda, hacer una bebida, entonces a tomar al público. y una barrica llena de cabello. eso no es posible. Y un hombre, sacudirse la nariz, y metiérselo de abajo hasta allá. pero así, ¿no? Eso, que tiene que haber control, y para usted darle un permiso, para usted fabricar bebidas, o cualquier tipo, de sustancia, o cualquier tipo, por ejemplo, de un producto, usted tiene que cumplir primero, con todo lo de la ley, y ser supervisado, es eso. Continuamos. Otros familiares, están explicando a él,